Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo sobre Pixel Hero Creator, en el que os vamos a explicar cómo poder hacer vuestras propias armaduras, armas y cascos para poder enviarnoslas y que las podamos subir a la herramienta. Lo primero es que nos tenemos que haber descargado los recursos, tenéis el enlace en la página de Pixel Hero Creator o en la web de InsanePlayers.net. Una vez tenemos descargado el archivo zip, lo vamos a descomprimir, y tenemos estas cinco imágenes, estos son los modelos base sobre el que vamos a hacer el traje. Como podéis ver, son imágenes muy pequeñitas, como os decía en el otro vídeo, en Pixel Hero se utilizan imágenes muy pequeñas, lo que después se amplían. Por ejemplo, vamos a utilizar el cuerpo base número 2. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el Photoshop, y con la ventana vacía lo que vamos a hacer es importar este cuerpo base. Ahí ya está. Ampliamos y vamos a tener que configurar unas cuantas cosillas antes. Lo primero es que la herramienta que vamos a usar para dibujar es, en vez del pincel, que este es el pincel, vamos a utilizar el lápiz. Para sacar el lápiz tenemos que mantener con el clic sobre la herramienta y seleccionar lápiz. El lápiz, como podéis ver, es como mucho más duro, los límites, los bordes están muy definidos, y vamos a ponerlo al tamaño mínimo, que es un píxel. Ampliamos un poquito más, para que no se vean estas cuadrículas, es Ctrl H, se desactiva, y como podéis ver, ahí está. Dibujamos ya las líneas. Bien, tenemos la capa base, pero nosotros no queremos trabajar sobre la capa base, queremos trabajar sobre una capa superior. Le damos al botón de añadir una nueva capa, capa 1. Bien, sobre esta capa es sobre la que vamos a trabajar. Para ver con mayor claridad cuál es el modelo y cuál es nuestro dibujo, yo os recomiendo bajar un poquito la opacidad. No mucho, pero sí un poco. Y poner una capa debajo con un color sólido, por ejemplo, el blanco. Vamos a ponerlo blanco. Así. Tenemos una capa abajo del todo blanca. Y esto, le bajamos la opacidad un poquito para que se vea. Y ahora ya sí, sobre la capa superior, capa 1, podemos dibujar. ¿Qué vamos a hacer? Pues un casco. Bien, no hay muchas normas para hacer los dibujos, las imágenes. Pero hay una que hay que intentar respetar. Y es que, como si os fijáis, los bordes están conectados en diagonal. Esta es la norma más, digamos que es la única, la más importante para que el dibujo quede bien. Si veis aquí, por ejemplo, en la cabeza, para juntar esto, no hemos utilizado, no hemos puesto, a ver, esto así. Por ejemplo, así, para hacer la unión. Como veis aquí, este cuadrado en realidad sobra, este cuadrado. Pues hay que evitar estos píxeles estas. Hay que hacerlo sin que tenga esos píxeles. Es la única regla. Bueno, pues vamos a dibujar un casco, vamos a ver. Los colores y todo es, ya es como queráis. Pues, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé qué podemos hacer, vamos a hacer algo facilito, para que, pues vamos a poner una, yo qué sé, una banda primero, así alrededor de la cabeza. Por ejemplo, así. Un poquito más ancho de lo normal. Así. Y ahora, vamos a hacerle el borde. Así. Por ejemplo. Los colores, pues vamos a darle un color un poquito más claro. El truco está en, primero, el borde de un color muy oscuro. Luego, por debajo, hacemos una capa nueva y pintamos con el color, con un color neutral. Y a este color le daremos sombra y le daremos brillo. Por ejemplo, hacemos así. Le hemos dado el color neutral. Para que veáis cómo está quedando. Control H, quitamos la cuadrícula. Vale, vamos a darle un poquito de, control H, un poquito de brillo. Pues luego ponemos un color más suave y por aquí así. Pum, 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 pum. Por ejemplo, el sol le está dando desde la izquierda. Se ve así. Pues si el sol le da por la izquierda, tenemos que poner un color más oscuro a donde se hace la sombra. Por ejemplo, así. Por ejemplo. A ver, ¿qué podemos hacerle? Le hemos echado aquí un casco un poco extraño. Vamos a intentar hacer un casco de rubi. Se me ha ocurrido. A ver qué tal me sale. Bien. Vamos a hacer una capa nueva. Cuando inventamos cosas, pues es más cómodo hacer una capa nueva. Los cascos de rubi no sé yo cómo serán. No he visto demasiados en mi vida, pero... Vamos a ver. Vamos a intentarlo. Vamos a hacer algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Creo que no he visto demasiados cascos de rubi en mi vida. Vale. Vamos a hacerle un poco más claro los barrotes. Vamos a ver cómo hacemos eso. Y un poquito más claro. Ahí, 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 ahí. Y ahí, por ejemplo. Así. Los cojes de rubi por debajo están conectados. No tengo ni idea. Vamos a conectarlo. Así. ¿Qué más cosas le podemos añadir? Vamos a añadirle... No sé. Vamos a añadirle cuernos, porque es un casco satánico. No. Pues los cuernos. Vamos a poner la base en gris. Lo hacemos así. Mira, ahí he incumplido lo que os decía. ¿Veis? Así. Así sí. Uno ahí, y el otro ahí. Y ahora, en un gris un poquito más claro, la forma del cuerno, que va a ser, digamos que así. Hay veces las que no hay más narices que hacer esto, pero así, que se nos quede los tres píxeles en L. Pero bueno. Si intenta evitar, ya está. Dentro de lo posible. Vamos a hacer así el cuerno. Por ejemplo. Y vamos a copiarlo. Control-C. Control-V. Control-T. Rotar. Voltear. Horizontal. Este lo podemos poner aquí. Y borramos este. Control-H. Ahí está el cuerno. Esto es lo más sólido. Hacemos una capa por debajo. Y lo ponemos... Yo qué sé. Vamos a hacerlo... No sé cómo va a quedar el amarillo. Puede que quede mal. Vamos a intentarlo. Ponemos así. Le damos el color base. Este es el color base. Uy. Ahí está. Y aquí está. Uy. Y aquí está. Lo vamos a poner. Vale. Ahora necesitamos un color un poquito más claro. Para los brillos. Los brillos. Pues si el cuerno lo está dando por la izquierda, pues se pone por aquí así. Por ejemplo. Y aquí. Bueno, ahí eso no es muy real. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Total. Y vamos a darle la oscuridad. Pues así. Por aquí y otros dos aquí. Un poco por aquí así. Y aquí abajo, pues sí. Vamos a darle la oscuridad. Toda la oscuridad. Ahí, ahí. Así. Vale. El tamaño, podemos verlo. Va así. Que más le podemos añadir. A ver. No sé, no sé, no sé. Vamos a añadirle. Un pincho allá arriba. Ah. Yo creo que sí que le puede pegar. Pues una nueva capa. Vamos a ponerle un pincho dorado. Pues un pincho dorado. Va a ser así. Así. Y ahora, darle un color. Algo así. Ponemos la base. La luz. La sombra. La sombra. La sombra la vamos a poner así. Vamos a darle un rojo un poquito más oscuro. Para esta parte del casco. La sombra. La sombra la verdad es que hace mucho. Y da un aspecto más profesional. Así. Pum, pum. Así. Y bueno. Aquí tenemos nuestro. Nuestro pequeño casco. Satánico. Para ver el resultado. Podemos juntar todas las capas con control e. Así están juntadas. Y subirle la opacidad a la base. Para que se vea bien. Así es como se nos vería. Y ya está. Y ya está. Queda un poquito, un poquito horrible el casco. Así. Pero bueno. Este es lo que nos ha salido. Aquí hay que darle vueltas y comerse un poco más la cabeza. Quizá. Vale. Digamos que tenemos este casco que nos gusta mucho. ¿Cómo hacemos para guardarlo? Bien, pues lo único que hay que hacer es Ocultamos la capa de fondo Para que se tienen que ver los cuadraditos Para que sea transparente, que es pichando en el ojo Ocultamos la capa del personaje Y ahora aquí no hay que mover ya nada Esto ya está colocado Simplemente archivo Guardar como Aquí en el formato tenéis que poner PNG Y el nombre que queráis Casco Satánico Rugby Guardar Nos vamos Y tenemos que tener nuestro casco satánico Ahí está, en una imagen aparte ¿Cómo quedaría este casco en En alguno de los héroes que tenemos? Pues Podemos verlo, vamos a ver Podemos colocarle por ejemplo el casco a este Vamos a arrastrarlo Y este casco En este héroe quedaría Uy Ah, sí Uy, no Quedaría En David A lo mejor No la lías Ajustes Modo Color RGB Control V Control V Ahí Así que Así que nada Espero que os haya gustado Y ya esta imagen Es la que En el foro Lo enviáis por correo De momento por correo electrónico Y tengo que Programar el sistema Para que podáis enviármelo automáticamente A través de la propia página web O de la aplicación Pero bueno, hasta que esto esté Pues lo enviáis por correo electrónico Y pum En unos días lo tenéis subido Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya molado la idea De hacer De hacer elementos para Pixel Hero Creator Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau